Yo soy la bomba de las mujeres, el que me quiera que me respete, cuando yo bailo apretadito, es que la bomba tiene el gustito, gustito es. La bomba de las mujeres, cuando ella baila, ya toda quiere, es que todo me quiere, la bomba de las mujeres, cuando ella baila, ya toda quiere. Si no me quiere, búscate a otra, porque esta bomba, tú no la tocas, cuando yo bailo apretadito, es que este hombre tiene el gustito, gustito es. La bomba de las mujeres, cuando ella baila, ya toda quiere, es que todo me quiere, la bomba de las mujeres, cuando ella baila, ya toda quiere, es que todo me quiere, la bomba. La bomba de las mujeres, cuando ella baila, ya toda quiere, la bomba de las mujeres, cuando ella baila, ya toda quiere. La bomba de las mujeres, cuando ella baila, ya toda quiere, es que todo me quiere, la bomba de las mujeres, cuando ella baila, ya toda quiere, es que todo me quiere. La bomba de las mujeres, cuando ella baila, ya toda quiere, es que todo me 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 quiere, es ¡Fíjalo, fíjalo, cariño! ¡Fíjalo, fíjalo! ¡Bomba que bomba! ¡Botar! ¡Y bomba que bomba! ¡Porque si hay! ¡Fíjalo, fíjalo, cariño! ¡Pomba que bomba 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 Porque la bomba, con el gusito, gusito es, la bomba de la mujer, cuando ella baila, ya toda quiere. Es que donde quiere, la bomba de la mujer, cuando ella baila, ya toda quiere. Es que donde quiere, y es, 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 y es. ¡Bomba, que bomba! ¡Bomba, que bomba! ¡Aquí sí hay boricuas! ¡Dónde están las mujeres, bomba! ¡Bomba, que bomba! ¡Bomba, que bomba! ¡Bomba, que bomba! ¡Bomba, que bomba! ¡Aquí sí hay boricuas! ¡Bomba, que bomba! ¡Bomba! ¡Aquí sí hay boricuas! ¡Dónde están los goriquas! ¡Dónde están los goriquas! ¡Dónde están los goriquas! ¡Dónde están los goriquas!